En un breve video de apenas unos 15 segundos que fue filmado por Arnaldo Riveros, uno de los bomberos quien se mostraba sonriente ante las cámaras de su teléfono celular, mientras mostraba el ambiente en el que se encontraban con su compañero de tareas Ronald Aguilera minutos antes de entrar al silo. No imaginaba que aquello que en este material anunciaba estaba por suceder solo minutos más tarde. En el lugar también falleció un tercer bombero identificado como Saturnino González de 48 años. Todos ellos formaban parte del cuerpo de bomberos voluntarios de Minga Huazú dependiente de la gobernación. Los bomberos volvieron al silo esa mañana para tratar de sofocar un incendio del día anterior, pero que se había ravivado. Se dedicaron a hacer los trabajos de enfriamiento desde arriba de la torre. Sin embargo, el gas tóxico afectó a Aguilera, uno de los que se encargaban de este trabajo. Inhaló el químico y cayó desvanecido dentro del silo. Riveros entonces ingresó también al sitio para intentar rescatarlo. Luego de que cayeran los dos, ingresó González y otro bombero más, en la desesperación de rescatar a sus compañeros. Todos se desvanecieron en el lugar tras inhalar el gas tóxico que salía de la máquina incendiada. Siriaco Riveros, hijo de uno de los fallecidos, fue el sobreviviente. El hecho se produjo el pasado sábado en un silo denominado EIMD Tres Arroyos Paraguay, ubicado a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Sexta Juan León Mallorquín, en el distrito de Mingaguazú.